Se nos informa que el 100% de las mesas están funcionando en el orden y con la expectativa que nosotros habíamos diseñado. Luego de dos días y medio de retraso, finalmente hoy comenzaron a funcionar en su totalidad las 49 mesas de escrutinio final. Sin embargo, estas no estarán integradas por miembros de las juntas electorales departamentales ni municipales. Esto tras la modificación que el tribunal hizo al instructivo de conformación de mesas, algo que fue denunciado por la GEM y la GED. Tenemos nuestra acreditación de escrutinio final, ya con Fondo Verde, todos la tenemos. Ellos están obligados a recibirnos en esas mesas y sin embargo nos han excluido. En el acuerdo se establece que cada partido político tendrá derecho a un representante en cada una de las mesas conformadas y tendrá derecho a voz y voto. Algo que aseguran contrasta con el artículo 209 de la Constitución, donde se lee que los partidos políticos y coaliciones contendientes tendrán derecho a vigilancia, sobre el proceso electoral. Y nosotros como organismos electorales temporales tenemos la atribución de dirigir el proceso electoral, de garantizar que el proceso electoral se desarrolle de una manera transparente. Sin embargo, estamos siendo excluidos por los partidos políticos. Por su parte, el magistrado Orellana dijo que este acuerdo se basó en el artículo 214 del Código Electoral, el cual reza. En la medida que el tribunal reciba las actas y la documentación a que se refiere el artículo anterior, procederá a efectuar el escrutinio final, en la forma que estime conveniente. Y manifestó que la decisión se tomó con cuatro votos de los magistrados del tribunal, el fiscal y la mayoría de partidos políticos. El tribunal modifica el instructivo y decide que ya no van a ser los miembros de la JED ni los de la JEM, sino que iban a ser en los términos que yo les he expresado, que va a ser un representante por cada uno de los partidos políticos en aquellos lugares en donde lleven candidatos. Consultamos con los miembros de algunos partidos políticos, quienes nos manifestaron que ellos ya tienen representación en las 49 mesas de escrutinio final y aseguraron que las credenciales para poder participar de ellas les fueron entregadas a primeras horas de la mañana. Una hora después que salimos de la reunión con los magistrados, entregamos nuestros listados, se enviaron por el correo oficial que ellos determinaron y a primeras horas de la mañana fueron entregadas las credenciales y en las 49 mesas de escrutinio hay miembros de Nuevas Ideas. Ya nos entregaron las credenciales y ahorita ya están trabajando todas las mesas. Creo que en algunas hay un problema como discutiendo qué día, qué fecha le ponen al acta, pero son cositas que ya se pueden superar entre las mesas. Estamos completos para las mesas en las cuales hemos participado con candidatos. ¿Cuántas mesas son? Estamos en dos departamentos, La Libertad de San Salvador, Sonzonate, Bucatlan y además el departamento de San Vicente. La conformación de las mesas se da de la siguiente manera. La representación de cada partido político, 49 personas propietarias, una por mesa, 25 con credenciales generales de suplentes, 5 supervisores, uno por cada 10 mesas, 3 supervisores suplentes, 2 coordinadores por partido y 2 coordinadores suplentes por partido. Con imágenes de Roberto Linares para el noticiero Ingrid Castellanos.